En esta figura nos dicen que BC es paralelo a AD, entonces eso nos confirma que esto es un trapecio, y nos piden calcular el valor de X. Ahora, si nos fijamos, PQ, para hallar X tenemos que saber el valor de PQ. Entonces, PQ es un segmento formado por la unión de los puntos medios de las diagonales. La diagonal punto medio, la diagonal punto medio. Para hallar esto existe esta hermosa propiedad. Mira, es el mismo gráfico. Para hallar X lo único que tenemos que hacer es la base mayor menos la base menor entre 2. Entonces, aquí, para hallar este segmento, que sería cuánto? 2X va a ser igual a la base mayor, que es 8 metros, menos la base menor, que es 4 metros. Todo esto sobre 2. Aquí solo nos queda 2X. Igual a cuánto sería 8 menos 4, 4 entre 2, 2. Entonces, finalmente, X va a ser igual a cuánto? A 1. Y esa es nuestra respuesta. Fácil. Aquí te dejo otro ejercicio. ¿Podrás? Si no, la respuesta está en el primer comentario. Gracias. Gracias. Gracias.